Muchísimas gracias por invitarnos, muchísimas gracias por invitarnos a contar experiencias desde secundaria. Todos los que estamos aquí nos encanta compartir nuestras prácticas de aula. Y si nos centramos en innovar, yo no sé por qué, pero a mí llevan desde enero preguntándome que qué hago. Como si yo pudiese dar una receta mágica que se reproduce y eso va a funcionar con todo tipo de alumnado. Yo creo que prácticamente eso es lo que debemos saber, que no puede ser así, que no puede llegar un gurú de estos magníficos que nos dan recetitas y que nos van a funcionar con todo el alumnado independientemente del tipo de alumnado, de sus características, de lo que estemos enseñando, del momento. Otra cosa que sí que me suelen preguntar también es que cómo lo hago. Y yo creo que aquí empieza a estar la clave. O sea, yo no voy buscando meter cosas porque sí, meter tecnología porque sí o meter innovaciones porque alguien ha dicho que eso funciona. Yo creo que sobre todo nosotros desde secundaria, desde cualquier materia, utilizamos respondernos a preguntas sobre problemas que se nos plantean en el aula. Yo creo que ello funciona así. Yo no meto cosas porque sí, sino que me planteo de qué manera esas innovaciones me pueden ayudar a mejorar esos problemas o esos objetivos que yo me he planteado con el alumnado. En cuanto a modelos metodológicos emergentes, no se leen muy bien, se los leo yo, pero les puedo asegurar que todo eso lo hago en el aula durante todo el año. Aprendizaje de servicio, aprendizaje basado en proyectos, aprendizaje basado en eventos, en rutinas del pensamiento, inteligencias múltiples, cooperativo, aunque de emergente tiene poco. Aprendizaje basado en el juego, gamificación, M-Learning, Design Thinking, Visual Thinking. Todas y cada una de ellas las aplico, pero no las aplico como grandes paquetes que tenga que hacer así y ya está, sino de unas me quedo con unos elementos, de otras me quedo con otros elementos, de algunas solamente con la filosofía. Coexisten todas esas metodologías, modelos metodológicos emergentes o estrategias, coexisten en mi aula. Me parece súper importante el área de la competencia digital y el desarrollo de la competencia digital docente. Yo, si me planteo mi vida docente desde hace unos 5 o 6 años hasta ahora, cambió significativamente desde que yo mejoré mi competencia digital docente. Es lo que me permite ser más eficaz generando contenido, ser más eficaz preparando materiales para el alumnado, ser más eficaz tratando todo el material digital que me devuelve el alumnado. Y hay una cosa que me parece súper curiosa, que es que sobre todo en secundaria, cuando por ejemplo hablamos de uso de los dispositivos móviles con carácter didáctico, todo el mundo se queja de esto, de la seguridad. Los datos del alumnado, las fotos, los permisos, que hagan usos ilegales y en contrapartida es el área de la competencia digital que menos trabajamos todos, como profesorado. Entonces me parece importante incidir en que si esto nos preocupa, quizás sea una de las cosas que más debamos trabajar. Para mí la innovación, ya que se trata de innovación, consiste, yo creo que para todos, como ya dije antes, no en meter cosas con calzador, sino en ver cuáles de esas cosas me van a ayudar a que mi proceso de enseñanza y aprendizaje sea más eficiente o más eficaz y que cumpla mis objetivos. Si esa innovación me ayuda a cumplir mis objetivos, para mí ya es válida. Si el objetivo es motivar, pues ya estaría cumpliendo ese objetivo. Sobre todo que nos sea útil meter cosas porque sí. Si no nos son útiles, la verdad es que no tiene ningún sentido, sobre todo si nos llevan muchísimo tiempo o muchísimos recursos que después no van a revertir realmente en los aprendizajes del alumnado. También, yo le digo muchas veces a los compañeros que se trata de ponernos gafas de rayos X didácticos. Salir de aquí con gafas de rayos X didácticos que nos permitan detectar qué cosas de las que tenemos en nuestro entorno nos van a ser útiles con el alumnado. Y a lo mejor ni siquiera lo llaman metodología X o modelo emergente X. A lo mejor salimos aquí y vemos algo por el camino que puede tener utilidad didáctica. Entonces, se trata de aprender realmente a utilizar esas gafas de rayos X didácticos. Y hay una cosa que también me parece muy curiosa y es, parece que los modelos metodológicos emergentes están peleados con los tradicionales, no pueden coexistir. Y hay que desechar esta lucha. Yo creo que todo el profesorado que está aquí, todos los que innovamos entre comillas, porque la palabra innovar tampoco me gusta mucho, no desechamos los modelos tradicionales o mal llamados tradicionales, sino que hacemos que coexistan. Y hay momentos para cada uno. Yo, por ejemplo, desde mi materia, que es la educación física, a mí no se me ocurre enseñar a ser un mortal por descubrimiento guiado. Pues hay momentos donde la instrucción directa es necesaria y no quiere decir que sea peor o mejor. En cuanto a los modelos, yo no voy a insistir en esto que llevan charlas, voy a pasar a mis experiencias en cuanto a los modelos. Sí que me gusta pensar que yo en este, lo conocen, ¿verdad? En modelos de introducción de la tecnología en el aula. Ahora, se supone que cuando introducimos de manera eficaz la tecnología en nuestras aulas, pasamos por este proceso. Un primer momento de sustitución, donde seguimos haciendo lo mismo pero cambiamos el medio. Pero el punto más alto redefine las tareas. Y en este punto más alto, yo no soy capaz de hacer lo mismo sin esa tecnología, y esa tecnología me ayuda a hacer más eficaces los modelos de enseñanza-aprendizaje en el aula. Por ejemplo, yo no sería capaz, o me costaría, o tendría que cambiar la manera de dar las clases en el aula, si no utilizase mi blog. El blog me permite hacer clase invertida, me permite contactar mejor con el alumnado, y es ese punto de redefinición de las tareas, cuando utilizamos las TIC, el que debemos tener en cuenta. Últimamente, sobre todo, ¿quién estaba en el proyecto Brújula? Una de las cosas que estamos replanteando, que yo no sé si he llegado a la universidad, son los espacios. Los espacios donde damos clases. Nuestras aulas siguen pareciéndose, desgraciadamente, mucho a esto. Y tenemos que empezar a pensar en otro tipo de espacios. En espacios creativos, en espacios que permitan interacción. La realidad social del alumnado no es la realidad esta de aula. Normalmente, cuando trabajamos en equipos fuera de los centros, son otro tipo de espacios. Pues, simplemente empezar a reflexionar en que quizás, esos espacios donde impartimos clase, deberíamos empezar a repensarlos. Desde mi materia, que no saben, pero yo se los digo, la amo mucho, la adoro. La motricidad. La neurociencia está ahí. La neurociencia ya dice que es necesario el movimiento, que esa interacción entre todos es necesaria. De ahí el aprendizaje cooperativo. Y no les voy a insistir en la parte de emoción, de pensamiento creativo. Desde mi experiencia, desde hace un par de años, he puesto en práctica la gamificación. Entonces, dependiendo del curso que tenga y del centro donde esté, suelo gamificar dos trimestres utilizando los elementos propios de la lógica interna de los videojuegos. Las mecánicas, las dinámicas y la estética. Llega un momento en el año, donde después de una fase de motivación inicial, yo pongo a todo el alumnado junto en un aula y les digo que yo vengo del futuro, que mi nombre es Luroe, y que el futuro está poblado por unos mutantes hiperconectados a la tecnología que han dejado de moverse, que se llaman los STATIC, y mi alumnado desde el presente nos tiene que ayudar a evitar ese futuro distópico, que quizás no sea tan distante, y empiezan a través de una serie de misiones, de retos, siempre ayudados. ¿No cargan los videos? Este es el plano de juego que ellos pueden ver con gafas de realidad virtual. Por aquí van siguiendo las misiones o los retos a los que se van enfrentando en grupo. Aparte de eso, en lugar de utilizar instrumentos o herramientas tradicionales de evaluación, cada vez que superan una misión o un reto van consiguiendo cartas de poder. El alumnado está dividido en aire, fuego, tierra y agua, vinculadas a cada uno de los criterios de evaluación de la materia, y van consiguiendo cada vez que superan una misión una de estas cartas. También consiguen dos elementos que son sorpresa, un poco sorpresa, que son la carta oro y la metal. La carta oro está vinculada a la competencia social y ciudadana, y la carta metal es mi comodín como profesora, donde meto y evalúo todo aquello que se me quede fuera de mi planificación inicial, pero que quiera tener en cuenta en la evaluación del alumnado. Esta es mi casa, donde yo corto las cartas a mano. Una carta por alumno y alumna, personalizadas con su nombre. Y esto es parte de lo que sí quizás podamos debatir después, que nosotros innovamos con todo el amor y la pasión del mundo, pero a lo mejor ese acompañamiento, lo que hacemos en el aula, debería ser diferente. El alumnado también está conectado a toda la experiencia a través del blog. Ahora mismo si entran, el aspecto del blog es un poquito diferente, pero pueden acceder a la pestaña que pone Spam de F, donde está todo ese proceso de seguimiento de misiones y retos. La parte de motivación en este entorno es muy importante. Motivación antes de que llegue esta experiencia gamificada. Siempre nosotros, por ejemplo, empezamos, se le empieza a decir antes de Navidades que va a suceder algo, que después de Enero... Se trata de provocar en el alumnado el mismo efecto que tiene el ver un tráiler de una película. Que no sabemos muy bien de qué va aquello, pero tenemos ganas de ir al cine a ver esa película. Se colocan carteles y luego en ese primer día donde se les plantea la experiencia, yo aparezco así en el aula. Este es mi alumnado de ciclo de este año, agrupados por grupos, unos representaban agua, otros fuego, otros tierra y otros aire. ¿Se pueden imaginar el pico de motivación inicial aquí del alumnado? Es bestial. Entonces, ¿qué pasa con los entornos gamificados? Que ese pico de motivación inicial hay que mantenerlo toda la experiencia. Y no se trata solo de la motivación del alumnado, sino de la motivación del profesorado. Si nosotros y nosotras no estamos motivados a llevar a cabo todo este trabajo, es muy complicado que podamos llevarlo a cabo, sobre todo cuando se trata de dos trimestres completos. Yo no sé si esta mañana vieron a Jordi Adel, ¿verdad? Hay una cosa de las que él dice que es que las gallinas también motivan. O sea, esto está muy bien, pero si yo hubiese aparecido aquí con una jaula, con una gallina, también estarían motivados. Entonces, motivar es importante, pero no es lo más importante. Lo más importante es realmente que toda esta motivación se transfiera de manera real a los procesos de enseñanza-aprendizaje del alumnado. Si yo quito el entorno y el alumnado no ha aprendido nada, esto realmente no tendría ningún valor. Por ejemplo, este año, este es un curso de profesorado. No se trata de meter tecnología porque sí. Yo este año he estado probando, no carga, con la realidad virtual y la realidad aumentada. Esta es una de las experiencias. Desde mi materia, no me vale cualquier tecnología. Tiene que haber movimiento. Si no hay motricidad, a mí no me vale, no está cumpliendo mis objetivos. A no ser que el objetivo sea otro, como ya dijimos antes, como puede ser motivar. La experiencia se llama expande F porque la filosofía no es simplemente en el entorno gamificado, sino expandido. Expandir la educación. Antes vimos los espacios creativos romper las paredes del aula. Y podemos romper las paredes del aula de muchísimas maneras. Se puede expandir mediante el uso de nuevas tecnologías. La tecnología VR nos permite, por ejemplo, que cualquier alumno que no haya asistido de manera presencial a una clase, si esa clase ha sido grabada en 360, la pueda vivenciar exactamente igual, similitud de condiciones, desde su casa. Pero también permite que, estando dentro del centro, podamos vivir experiencias fuera del centro. Mi alumnado del ciclo, por ejemplo, ha utilizado paracaídas dentro de clase, han conectado, hemos conectado con otros centros. Entonces, difuminar un poco las paredes del centro y no centrarnos en estar encerrados dentro del aula. También se puede expandir mediante nuevos recursos. No hace falta memorizar listados de aplicaciones, sino indagar cuáles de esas aplicaciones me son útiles para cumplir con mis objetivos. Mediante metodologías emergentes, como les dije antes, no una sola, sino observar, o sea, simplemente valorar si nos van a ser útiles o no, meterlas todas en un gran saco y apoderarnos de aquello que nos vaya a ser útil en nuestros procesos de enseñanza-aprendizaje. Para mí el blog, como les dije antes, es un recurso enorme, es mi casa en la red. Yo siento el blog como mi casa en la red. Y el blog no es solo para compartir, sino que muchas veces, si les da por indagar, yo tengo pestañitas escondidas en las entradas del blog donde dejo en Drive los recursos para repetir esa situación de aprendizaje. Entonces, no es simplemente para compartir, que es parte del objetivo, sino que si yo quiero repetir algo al año siguiente, tengo todos los recursos para poder repetir lo mismo. Incluso debajo suelo poner los errores, que eso también es importante, cuando intento hacer algo que no he hecho anteriormente. Siempre también los productos digitales, cuando hablamos de la competencia digital, elaborados por el alumnado, infografías, memes, códigos QR, crear videotutoriales, que el alumnado cree tutoriales. No se trata de que el alumnado consuma información, sino que sea capaz de remezclarla, mejorarla y volver a difundir eso. Para mí los productos digitales, aparte de serme útiles para lograr los objetivos, mis objetivos de materia, son instrumentos o herramientas de evaluación, tan válidos como cualquier otro instrumento o herramienta de evaluación. Aparte de eso, la parte de comunicación con el alumnado, yo siempre al principio de todos los años le pregunto al alumnado qué redes utilizan. ¿Quiénes de aquí utilizan Facebook? Levanten la mano. ¿Twitter? ¿Instagram? La gente del fondo lo ha visto, ¿verdad? Si hacemos la pregunta ahora mismo en un curso de la ESO, todos utilizan Instagram y Facebook es de carrozas viejos obsoletos. Entonces, a mí me da igual lo que utilice el alumnado. Yo utilizo su medio de comunicación porque lo que quiero es comunicarme. Entonces, este año utilizo Twitter con el alumnado de ciclo formativo que ya son mayores de edad, Instagram con el alumnado de la ESO que tienen una cuenta privada por nombres de grupos de poder y mantienen el anonimato. Por Twitter, por ejemplo, una Twitter clase donde, por ejemplo, se lanzan preguntas y la respuesta puede ir perfectamente en un hilo de Twitter. No cargan los vídeos, pero como hay poco tiempo, si quieren los buscan en la red. Vale, con el alumnado de Instagram, con el alumnado de cuarto, lo mismo. Lanzan respuestas a Instagram, pero como están en el entorno gamificado y trabajamos el área de seguridad de la competencia digital, no se les puede ver la cara. ¿Sí? Este es otro chico, pero bueno. No se les puede ver la cara porque se están defendiendo de Guayota, hacker destructor de mensajes que vive en el centro de la isla y tiene capturado a Majec. Entonces evitan que se les vea la cara porque dejan de ganar puntos en el entorno gamificado y a la vez trabajamos el área de seguridad de la competencia digital. Más cosas como pueden ser este año están de moda y es una moda educativa los escape room. ¿Los han escuchado? ¿Alguno de ustedes se ha animado con un escape room? ¿Nadie? Vale. ¿Qué pasa? Que como todo, todos los años hay una moda educativa y no dejan de ser modas. Puede que las incorporemos como recurso habitual o puede que no, pero es súper importante que tengamos estos espacios de reflexión, que exista esa conexión entre universidad y secundaria porque a mí desde secundaria me es complicadísimo investigar, muy complicado. De hecho, no tenemos tiempo en el horario, por mucho que yo tenga capacidad o habilidad para recoger datos. Mi horario no tiene ningún hueco para que yo analice, comparta, crea artículos con la misma calidad que podríamos sacar si estuviésemos en contacto. Entonces, ¿son útiles los escape room? El alumnado aprende más, aprende mejor, es más eficaz, se motiva. No deja de ser una moda hasta que realmente no investiguemos si eso es cierto o no. Y también, como entre nosotros tenemos poco tiempo para coordinarnos, imagínense que en secundaria ustedes llegan a primera hora, les encierran y les ponen una caja con un candado, llegan a segunda hora con el segundo profesor, les encierran, les ponen una caja con un candado, llegan a tercera hora con el tercer profesor, les encierran, les digo lo que hacen a tercera con la caja y los candados. Entonces, ese momento de reflexión y de realmente saber qué estamos haciendo todos y todas juntos, yo creo que es bastante importante. También hay transferencia como les decía antes, estas son parecidas a las cartas que les enseñé antes, ¿lo ven? Y lo uso con otros cursos y simplemente uso el detalle de las cartas y no uso ni la metodología completa ni la estrategia completa y en esta situación de aprendizaje donde trabajamos a Crossport solo utilizo esta foto para valorar si realmente la figura es igual a la de la imagen y en esa sesión puntúan según la dificultad de la carta, pero no estoy gamificando. Estoy sacando uno de esos elementos de esa metodología emergente para utilizarlo en un momento puntual. Aparte de expandido, yo creo que estar conectados es súper importante. Estar conectados y compartir. Yo intento que mi alumnado vea día a día su progreso en avance de puntos y día a día ellos los pueden consultar en algunas páginas porque cada uno se pone un nick. Tiene un nombre un avatar. Entonces eso me permite compartir sus puntuaciones sin saltarme la ley de protección de datos porque la papa que baila no se va a quejar. Utilizando el nick ellos tienen siempre acceso a su evolución. También compartido y conectado con otras materias pero esto desde secundaria es muy difícil. O sea, realmente muchas veces conectamos más, después me corrigen si me equivoco, por afinidades personales que por necesidades o espacios reales para poder llevar a cabo proyectos conjuntos. Curiosamente a mí la red me está permitiendo algo desde hace un par de años que me parece impensable. Me quedan dos minutos y termino. He contactado con profesoras del resto de España con inquietudes similares. Yo no sé si les ven por aquí en las imágenes y no sé por qué nos llevamos bien. Tenemos el mismo perfil, tenemos las mismas inquietudes y yo, por ejemplo, estoy en contacto con este proyecto que se llama Marbe F de cuatro profesores de distintos puntos de España y de todas las etapas educativas. Y nos lanzamos mensajes, o sea, Marbe F le lanza mensajes y ayuda a Expande F y Expande F les ayuda a ellos que su alumnado son superhéroes y superheroínas a defenderse de los villanos a los que se van enfrentando. Miguel Medero es quien le conoce que es de primaria. Vale, lo mismo, él tiene un proyecto que se llama Educación Vital que conecta con muchísimos países. Entonces, esta parte de conexión donde no tenemos que estar trabajando ni siquiera en un mismo centro físico a mí me está aportando muchísimo y están enriqueciendo muchísimo mis prácticas de aula. Me voy a saltar pero por tiempo, vale. En la parte de compartir, yo ya hace muchísimo tiempo que mis procesos, mis situaciones de aprendizaje no terminan en evaluar y en analizar el proceso. Mis situaciones de aprendizaje siempre terminan en compartir. Puede ser que comparta en el blog, puede ser que cuando me da tiempo crea algún artículo didáctico y lo comparta y puede ser que cuando tengo más tiempo aún, que suele ser una vez al año, crea algún artículo de carácter científico y sí que pueda difundirlo. Pero todo lo que hacemos en el aula y no compartimos se va a perder. Todo aquello que no compartamos con los demás se pierde. A mí me gusta recordar un poquito la parte de los modales digitales porque seguro que todos nosotros siempre vamos a consultar y a sacar información de los mismos sitios. en personas sabemos que si le pido algo a alguien le doy las gracias pero en la red eso es poco frecuente. Y es una de las pocas cosas que motivan a las personas que comparten a seguir compartiendo. Entonces acostúmbrense a agradecer el material que vean en la red y también a decirle a alguien cuándo les ha inspirado. O sea, si ven alguna situación de aprendizaje o algo por ahí que les resulte inspirador, decírselo a esa persona le va a motivar a seguir compartiendo en redes. No carga. Problemas de la tecnología. Ya termino. Simplemente otra de las cosas que es cierto es que trabajar de esta manera lleva muchísimo tiempo. Prácticamente todos los recursos tecnológicos que yo utilizo son propios. No me dotan de esos recursos tecnológicos. La cámara 360 es mía, las gafas de realidad virtual son mías. Entonces es un problema que la tecnología tarde tanto en llegar a los centros y cuando nos llega prácticamente esta obsoleta deberíamos mejorar esa manera de dotar a los centros. Esto también suele pasar en los centros de secundaria. Cuando yo llego al centro en un centro de secundaria vestida como me vieron antes eso no es sencillo. Entonces o nos lo creemos nosotros o no lo haríamos. Yo creo que sobre todo lo hacemos porque tenemos pasión por lo que hacemos, tenemos pasión por nuestra profesión, nos gusta mejorar y no nos conformamos con hacer continuamente lo mismo aunque sea más sencillo. Termino 30 segundos, esta metáfora a mí me encanta y habla de en todos, seguro que ustedes van a reconocer a personas así aquí. Las gomas de borrar que son aquellas personas que da igual lo que les planteé, siempre van a decir que no, eso no se puede, eso no es viable. Luego estarían las personas que lideran, que no les da miedo equivocarse. Yo no les digo que se vayan aquí pero sí se pueden quedar un poquitito detrás. Cuando vean que algo empieza a funcionar no tengan miedo a probarlo y a ver si eso realmente va a mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje. Pero sobre todo huir de aquí. Estas personas son los casquillos y son las personas que se forman y se informan y luego no llevan nada a sus aulas. Entonces, esta parte yo creo que, bueno, están ahí ambas pero intenten quedarse por aquí y sobre todo apoyar a las personas que intentan escribir y mejorar y ver de qué manera podemos avanzar todos y todas juntos. Y ya doy paso a mis compañeros que seguro que también tienen mucho que contarles. Muchísimas gracias por su atención. Gracias.